Vamos a abrir esta noche Mix Pedro Pérez La Cunga Y dice Vamos a calentar motores Abrimos con este clásico En una versión corregida y aumentada Se llama Jinetes En el cielo Desde San Miguel Almoraya Toluca Chicos Arte La Cunga ¡Allá! Sabroso De Petita Planecente Rebeldes Luz El Maracas Sancocho Calavera Ixtenco Roger Iberes Niños Rumeros La Salida La Bella Duro Cerote ¡Allá! Voy a dedicar este tema Hoy nos acompañe mi novia desde Texcoco ¿Qué cuñado? Santa Agustina El Douglas Onda Manía Chicos Fantasma Cerdo, Chicharo, Diego y Rale El Eo y el Gato El Poto Desconocidos 13 ¡Allá! Toda la CLS Cubano, Yova, Soña Chico Fantasma Chico Fantasma Todo el staff técnico Sammy Mix Pedro Perea La Cunga Y dicen Sonideros Latinos TV Sonideros Activos TV ¡Allá! Aguas Arca Pueblo Nuevo San José de Rico Toluca Pequeños Luz Producciones Hip-Konga ¡Allá! ¡Allá! Inquietos de Sanfícer Richard Yona Esipso Manfiro El famoso Colombia Mi compadre en amarilla Ortizia Chamacos de Satanás ¡Allá! 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 Niños del mar Niños de cristal Ángeles de la muerte Príncipes del futuro Coyequitos de vallá Terenas luz Chamacos de la 16 La Cumbra Poms 80 Chaparro, Choco, Choki, Chuki Miki Zatán, Bacoy y el Diablo Y yo callo el Peter El italiano El normal Y el Charri ¡Allá! Esta noche producción es Kid Conga Vince Pedro Perea La Cumbra ¡Sombroso! ¡Sombroso! ¡Arkangel Locos! ¡Arkangel Locos! ¡Princes Otakey! ¡Pagos de la 3! ¡Pequeño Sirve! San Bartolino San Bartolino Son de Irland Todos los inquietos Más el boy Angelitos MK07 Niños del Mar ¡Habies! 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 Pedro Perea El pollo Bachito Llegan los activos Situación de Quetzalapa El famoso camello El chúndaro Toda la capula Y dice Ahí se mira el amigo Oscar Y su lindo Ese va a quitar Y la pandita ¡Allá! Pero así parece Tortuga Ninja ¡Allá! Esa noche desde Tezcojito Hasta San Nicolás, Buenos Aires Ensegados los Megapatos Toda la Fleximanía Taquería, Gaby Tacos El famoso Pite ¿Dónde sale la party? ¡Allá! ¡Allá! Se llama Quinetes en el Cielo Esa noche para primos locos Júndanos Luchosa Pequeños Luz Chibi Toda la banda de la Corona Reyes de la noche Allá en San Lorenzo Chico Rebelión Patrick Miller Patrick Miller El Douglas La Onda Manía Y dice Échale el sabor Organización El bandolero Diego Diego Alex Gato El Ivancito Hoy en el canto El Chalos Toys El famosísimo Rumi 72 Su pequeña Romila Desatrizco de los OVNIs Y dice Y dice Esa noche Esa noche Donde los Reyes Los Carlos Saúl Cusa Sur y Saulito 1-0-3 Primos del Futuro Y eso no es el Bobby La Cumbra Chamaco Sin Cerabro Matracas Pitufo Hormiga Hormiga El Sordizas Del cielo cayó un enano Con un canter en la mano de Cía El Isabel Sánchez Cuanto te amo El parte de Juan Pablo San Dieguito Mix Pedro Pérez La Cumbra El Tarzán Y sus activos Pequeños Pequeños malqueridos Que traen las de Rafa Y dice Todos los chamacos locos En la chelita Niños sin cerebro Escatos de comandas Desconocidos de inicia Insectos sin cerebro Pequeños o neve Chicos o neve La Cumbra ¿Quién se va? Mix Pedro Pérez La Cumbra Bueno pues es así como estamos Apenas calentando motores